¡Wooow! Bendiciones para quien no lo sepa o no lo recuerde. Bungie hace alrededor de un año, dicho hace dos años, mejor dicho ahí tenéis el vídeo, el directo, hizo una misión tributo para uno de los desarrolladores de Bungie que lamentablemente había fallecido durante aquella fecha, en la que teníamos que ir a Marte, echarle un vistazo a este lugar, de aquí como veis tiene algunas referencias al desarrollador en cuestión, no que tenía el símbolo de los cazadores tachado, la taza, tenemos la notita esta de aquí que dice Hot Dog, también teníamos un vaso ahí con el símbolo de Clovis, no sé si quizás es una referencia también, el panel este con los sistemas quizás puede haber sido algún tipo de referencia, pero básicamente era una misión tributo, al final Anna Bray nos daba un mensaje también que hacía referencia a ese desarrollador en cuestión, hablaba sobre el diario de Helson, bueno básicamente le dieron una historia dentro del juego y la recompensa final era un cifrado exótico, la misión en cuestión no era desafiante de ningún modo, era simplemente tener que encontrar eso, de hecho creo que no había mucho más misterio, pero era un pequeño detalle por parte de Bungie para honrar la memoria de ese desarrollador, el desarrollador en cuestión por cierto se llamaba Matt Helson, y como veis aquí también lo llamaban Helson, literalmente la referencia lleva su nombre, así que fue un detallazo por parte de Bungie, y ahora más recientemente como sabréis ha fallecido, Lance Reddick y la comunidad está pidiendo a Bungie que creen un arma en su honor, seguramente Bungie haga aún algo más que eso, pero un arma no estaría nada mal, y esta idea de hecho es bastante buena, habla sobre un arma de cualquier arquetipo, puede ser un subfusil, un impulso, lo que sea, que se llame la lanza de Reddick, se llama Lance Reddick, el man, así que la lanza de Reddick, usando su nombre, pues es como el nombre perfecto para un arma en su honor, y por ahí han dado algunas ideas de cómo se obtendría, de cómo puede ser el arma, de hecho vosotros podéis dejar vuestras ideas en los comentarios del qué arma haríais, del cómo se obtiene, aquí por ejemplo hablan de hacer un memorial a Zavala, el caso es que no sé cómo van a decidir llevar esto, algunos me habéis preguntado qué va a ocurrir con el personaje de Zavala, si no pueden continuar usando la voz del actor principal, que lleva estos 8 años dándole la voz a Zavala, en la versión inglesa, no, Lance Reddick, no sé cómo Bungie lo va a hacer, la verdad, porque el cambio puede ser muy brusco, si es que deciden cambiarle la voz de repente, y si deciden retirar a Zavala es algo realmente importante para la saga, para la franquicia en general, si es que esperaban continuar con Zavala para la próxima saga incluso, así que realmente no puedo responderos a eso, si Bungie por ejemplo planeaba tener a Zavala incluso en la próxima saga será algo complicado, y si planeaban quitarlo en medio hablando de Zavala en algún momento, porque en varias ocasiones hemos hablado sobre igual pueden matarlo, de hecho casi lo mataron los psínicos en un momento, pues quién sabe si lo deciden acelerar, igual planeaban algo parecido para la última temporada de este año, para el año que viene igual deciden adelantarlo, no lo sé, el caso es que no es lo mismo hablar del actor de voz que del personaje del juego, veremos que deciden hacer, igual deciden continuar con el personaje de Zavala con otra voz, en cualquier caso, igual que hicieron ese detalle con el desarrollador Matt Helson, que os he mencionado al principio, pues seguro que harán algo con Lance Reddick, y más que nada por lo empeñada que está la comunidad en ello, o sea, la comunidad realmente apreciaba a Lance, porque además de ser un crack en lo que hacía, de ser una de las mejores voces en el universo de Destiny, también estaba interactuando constantemente con la comunidad, pese a que era un hombre realmente ocupado, o sea, trabajaba aquí y allá en películas, en series, bueno, haciendo las voces de Destiny, también era músico, pues también jugaba mucho Destiny, y de hecho, no os lo comenté en vídeo, porque me enteré más tarde en redes sociales, la noche en la que murió, poco después, porque lo encontraron por la mañana, pues aparentemente la noche anterior, estaba jugando Destiny, también, y es por eso y por otra serie de interacciones que ha tenido con la comunidad, las risas, los memes que ha hecho también con nosotros, que mucha gente lo aprecia, y que están pidiendo cosas como un memorial, en su honor a Lance Reddick, que hagan un arma, en su honor a algún tipo de detalle de este tipo, estoy seguro de que Bungie lo hará, y ya os informaré en cuanto lo haga, podéis dejar vuestras ideas abajo en los comentarios, y como os digo, os mantendré informados, dicho eso, creo que es una genial idea, creo que se merece un arma, se merece un memorial, se merece una aventura, y mucho más, una expansión quizás es pasarse, pero sí, creo que Bungie hará un detalle, no creo que tenga que hacerlo, creo que lo hará directamente, seguramente, así que os mantendré informados, y con eso, nos despedimos, por ahora, dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la, tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo, bueno, otro se va a saber, ves a verlo, adiós. y, 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 Gracias.